No, pues que nosotros sepamos que haya dicho así, o oiga tal vez, no, y si lo tenía fue muy reservado. Hermano de Celso Piña rompe el silencio sobre su reciente partida. En una entrevista telefónica para el programa Ventaneando, Eduardo, uno de los parientes más cercanos al músico, habló sobre la repentina noticia de su fallecimiento. El hermano de Celso Piña, quien perdió la vida a causa de un infarto a los 66 años en Monterrey, explicó que aún no sabía cómo proceder, pues aún no cree lo sucedido. Ahorita todavía no sabemos nada porque yo todavía no voy al hospital. Hasta ratito llego y voy al hospital para informarme de todas las acciones que vamos a hacer. No sé qué prosigue ahorita. Ahorita tengo la cabeza cerrada. Asimismo, expresó que sus sobrinos estaban igual porque el dolor que los embarga es inexplicable. Pues yo creo que igual. Sí, ahorita tenemos una pena muy profunda aquí. De igual manera, relató que todo en lo familiar estaba bien, pues hace pocos días regresaron de una gira. Eduardo explicó que una vez en Monterrey fue que su pariente comenzó con molestias, por lo que decidió hacerse un chequeo médico sin pensar en lo que pasaría. Sí, pues veníamos de una gira de allá de Denver, Chicago, Colorado, todo eso. Anduvimos para allá y el lunes que llegamos aquí al aeropuerto, aquí a su casa Monterrey, se empezó a sentir mal y de ahí se lo llevaron al hospital. De esta manera, precisó que no conocían si Celso tenía problemas del corazón y en el caso de haber sido así, él lo mantuvo reservado. No, pues que nosotros sepamos que haya dicho así, oye, tal vez no, y si lo tenía fue muy reservado. En ese caso mencionó que siempre trabajó con Celso, el mayor de los nueve hermanos. Yo trabajaba directamente con él toda la vida. Qué barbaridad. Toda la vida. Él, Celso, era el mayor de todos. De nueve hermanos, son cinco mujeres y cuatro, éramos cuatro hombres. Al tiempo que manifestó que nunca habló con el músico sobre una repentina partida porque él tenía planes de retirarse y disfrutar. No, pues platicábamos, pero se lleva, se lleva como quien dice, a retirar. Dice, yo a los tantos años me retiro y ustedes siguen todavía. Eso era lo que platicábamos, pero nunca, nunca hablamos de la muerte nosotros. Por último, contó que aún no le habían dado la noticia a los padres debido a que viven distantes de donde se encuentra él y sus hermanos. No sé si se haya dado cuenta todavía porque nosotros vivimos en un municipio y mi papá y mi mamá vivían en otro municipio. Nosotros estamos aquí en Monterrey y ellos viven en Apodaca, que está como a media hora. O sea que, no sé, por las noticias yo creo que ya se dieron cuenta. No, a mí me habló mi hermana nomás ahorita que nos vamos a ver ahí en el hospital ahorita. No, a mí me habló mi hermana.